¡El que cuenta! ¡El que cuenta! ¡El de visitante! ¡Ese es el que cuenta! El Estadio Olímpico Universitario se vestía de gala para recibir el juego de ida de la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre dos equipos mexicanos, los Pumas de la UNAM, en contra de la máquina cementera de Cruz Azul. Rodaba el balón para los primeros 45 minutos en este encuentro, que a pesar de no pertenecer a la Liga MX, despierta mucha pasión para toda la hinchada de ambos equipos, además de ser una semifinal de CONCACAF en donde la única participación de equipos mexicanos se definirá con estos dos juegos. Una entrada de 20.000 aficionados aproximadamente que se dieron cita martes por la noche en Ciudad Universitaria y que muy cerca del minuto 20 desaparecería el silencio con una escapada en falso del hombre del momento, Uriel Antuna. ¡Asun! Posición adelantada, habían hecho una buena pared Rafa. ¡Azul! 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 ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El Tierra Brinque es un canto malicón! ¡Oy, oy, oy, oy! Comenzaba el ambiente para los celestes desde la tribuna y es que Cruz Azul no comenzaría mal el partido, empezaría a generar fútbol, llegando a un punto equilibrado con los locales. Pasarían los minutos y Cruz Azul seguía metido en el partido, donde todo parecía indicar que se tenía una ligera ventaja en la posición del balón, pero los universitarios empezarían a mostrar chispazos de quererse ir al frente. A consecuencia de esta última jugada, nuestro mejor lateral y goleador Juan Escobar saldría lastimado y le sería imposible continuar en el partido. En su lugar entraría el Cata Domínguez y entonces ahí el rumbo fue distinto para Cruz Azul. Así es como llegarían los últimos avisos de Juan Ignacio Dineno, que ya había encontrado un punto débil en la máquina, aprovechando hasta la más increíble jugada que terminaría metiéndola en la red en las propias narices de jurado. Corrían los últimos segundos de la primera parte y vendría un tanto más para los universitarios después de un gran centro de Alan Mosso y un desafortunado resbalón de Pablo Aguilar, que dejaría solo al brasileño para marcar el 2 por 0. Así nos iríamos al descanso con dos goles en contra y la afición se iría con todo contra los jugadores y es que nos estábamos muriendo de nada. El primer tiempo al terminado con marcar el 2 por 0. ¡Azules con canvuevos! 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 Rodaba el balón para la parte complementaria después de ir al descanso y la máquina que necesitaría acercarse en el marcador porque de permitir un gol más estaría complicando muchísimo las cosas a pesar de tener el juego de ida en el Azteca. A pesar de que se le ve otra cara a Cruz Azul, después del descanso, los Pumas seguían siendo más en el partido y Cruz Azul estaba más lejos de anotar el primero que Pumas de anotar el tercero. Uriel Antuna, que no dejaba de luchar por una banda ni por la otra, el día de hoy no sería su gran noche y sobre todo después del gol anulado. Para este momento, los dirigidos por el profesor Andrés Lilini se darían el lujo de perdonar a Cruz Azul con una jugada más. Desde la tribuna, Juan Máximo Reynoso daría las indicaciones para hacer modificaciones, modificaciones que le darían otra cara por completo a Cruz Azul con la entrada de Alejandro Mayorga, con la entrada de Iván Morales y con la entrada de Cristian Tabó, que le darían un resultado al final del partido. Sale con el número 29, Santiago Jiménez. Entra con el número 20, Iván Morales. Con una estupenda jugada de Iván Morales, Iván el tanque Morales y con una gran definición de Cristian Tabó, que por cierto se estrena como goleador de la máquina después de tantos meses de ausencia y después de tantas lesiones encima. le darían oxígeno puro a Cruz Azul. Aquí viene Cruz Azul, el disparo. ¡El que cuenta! ¡El que cuenta! ¡El de visitante! ¡Ese es el que cuenta! 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 ¡Ese es el A partir de ese momento Cruz Azul se haría dueño del partido, se haría dueño y amo de la pelota y pondría en aprietos a los Pumas que empezarían a jugar con el tiempo y que en esta última jugada estuvimos a punto de empatar. Así terminaría este buen partido de fútbol, uno más entre estos dos equipos y donde los Pumas se llevan la ventaja de primera instancia pero todo tendrá que definirse en la vuelta en el Estadio Azteca. Una vez más te voy a pedir que me des tus impresiones del partido en los comentarios Recuerda compartir este video si fue de tu agrado además de regalarme una manita arriba para seguir creciendo juntos La voz que escuchas es de Rodolfo Retis Un abrazo